Voy, 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 voy. ¿Qué tal, Aurora? Diego, eres tú. Lo asusté. Claro que sí, pues. No, es que ese pasamontaña me recordó al... ¿De qué lo sacaste tú? Solo tuve al Toño. ¿Al Toño? ¿Puedo pasar a buscar a la Aurora, no? Sí, entranos más. Ah, ¿pero el pasamontaña? No, 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 déjame lo a mí, ¿ya? ¿Y para qué? No seas preguntón. Sí, no, por lo piñón, Flore. Samuel Gaete, te pico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cabo latino, va a bailar esta cumbia. Se me es la clica que tu alma inunda. Juro que nunca he comido un ladrillo. Porque soy cruza. De perra, de postrillo. No tengo historia en conversar con tus piernas. Siempre que ellas te muestran su belleza. Tengo un terreno en la realeza. Tengo la gloria, no he besado a la reina Porque al decir no va más, me entregaste un lugar Donde respirar, a ser lamentable Si a poco solo es muerte, no quiero ser el equivalente A un alma que está viva, pero solo por suerte A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, a nada, buen baile A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, te desta Si me ves caminando, no me detengas No me interesa lo que quieras que sepas Ciego, tatuado a la vida, doblada de vidas partidas Esperando el alba Nunca he sufrido algo de tu castigo Puedo volar solo con mi amigos Así soy yo, no le pido nada al alma Por eso te digo, que vuelvo a ver el fuego A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, te desta A nada, buen baile, a nada, buen baile A nada, buen baile, te desta Bueno, ¿va a renunciar a la verdad? Yo no, la Ángela va a renunciar Claro, la Calú va a aceptarle la renuncia a la Ángela Pero al tío, a ojos cerrados te diré Sí, bueno, a mamá le cae súper bien la Ángela No sé si eso lo sé, Andrés, pero ¿qué? Bueno, algo voy a inventar, cosa que tu madre no le puede decir que no Oye, ¿me vas a decir que a la Calú no le voy a soltar la Pema entonces? Tú estás loco, Matías, me mata tu madre Aquí están los juquitos Ah, bien, ah, gracias Yo abro, quédese sentaditos ahí, yo abro Gracias Y dime una cosa, entonces nos vamos a ir a vivirlo juntos Eso espero, Matías Bien Rosarito Hola, Victoria Oye, dime, ¿reconoces esto? El ladrón de ayer Exacto, en el Toño disfrazado, niña No te lo puedo llegar a creer Pero esto no se me va a decir Yo te juro que esta vez Samuel Gaete sí va a saber con qué Chichita se está curando Ya vamos, ¿cierto? Sí, protegerlo Oigan, y si no metemos algún problema Ya estaría arrugando Ya me llamo, no más Toda la infancia y marco Bueno Yo contesto ¿Aló? Aló, hablo con Eva Félix Yes ¿Y usted quién es? Eh, nosotros sabemos que el Palacio Embrujado es un fraude Tomás, eres tú Colabore o la delataremos a la policía ¿Johnny? No ¿Negociamos, sí o no? ¿No me diga que usted es el ladrón invisible? ¿Qué? ¿Qué están haciendo? Eh, eh, ¿nosotros? Nada Ajá, nada Cuidadito con andar haciendo pitanzas No, nosotros no hacemos pitanzas, Romina Sí, no ¿Quién era Eva? Alguien muy misterioso Ay, no sería Max ¿Max? No, yo creo que se fue a las Hortencias, Max ¿Cómo se sentirá el pobre, no? ¿Cómo se va a sentir, señora Emilia? Pésimo Imagínese Póngase en la situación Usted Vuelve a la tierra De repente se da cuenta ¡Puf! Que lo mataron ¿Cómo se sentiría? Atropo, niña Él va a quedar traumatizado para siempre Ah, pero él se lo buscó Mira que venir a la tierra por amor ¡Qué tonto! Eva, no digas eso El amor es algo maravilloso Yes Y yo soy la caperucita roja Ay, qué niñita tan amargada, ¿no? Disculpe, señora Emilia No puedo ser de otra forma Eva Yo creo que si Max tarda mucho en volver Tú deberías ir a buscar ¿Yo? Sí ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, perdón Voy a ir a buscar a Max a la Hortensia Ay, Poblita ¿Por qué no ibas un tiempito? ¿Sí? Ay, más tiempo Sí, pues Sí, pues, Pola Es bueno darle tiempo al tiempo Sobre todo en materia masculina Porque el hombre necesita un lapso de tiempo Para recobrarlo Por favor Mejor vas mañana a buscarlo Yes Ay, qué bien te ves ¿Ustedes van a conquistar a alguien? ¿Cómo lo supo? De bruja que soy A Tomás Barcelona Ay, señora Emilia Voy a conquistar Al único hombre que merece ser conquistado Al ladrón invisible ¿Quién sobra hoy? Otro gran golpe, señora Emilia Mire Me voy a la radio Evita, antes de irte, por favor Tuviste a la Pola No vi su moto De haber salido temprano Amar, amar, sálvame No puedo continuar sola Amar, amar, sálvame No puedo continuar sola Abri la boca Bravo, Jocelyn Dejés de llorar No sacas nada Cris, ¿qué pasa? Es que tenemos un problema, Eva ¿Cuál? Eva, ¿te acuerdas del locutor fantasma? Ah, no, 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 no Please, no van a seguir con esa lesera Qué tontos Ya, niños, muévanse Vamos Y agradezcan que tenga buen humor Porque si se entera Tomás Los despediría a todos Vamos No es una lesera Mira cómo está este niño Sálvame, por favor No trata Claro Vamos, muchachos, vamos Pero es que no podemos ir a trabajar, Eva ¿Por qué no, Nicolás? Bueno, porque el locutorio Está tomado por el fantasma de Rigoberto de la Cruz Y no deja que nadie entre Mira cómo dejó a Chay ¿Qué? Trata por lo menos Mira Por favor, muchachos Vamos Esto es una tontera No conduce a nada Vamos a trabajar ¿Qué hacen todos aquí? ¿Pasa algo? ¿Por qué me sacan la lengua? ¿Qué te pasa? Le robaron la voz Ángela ¿Te asustan los fantasmas? Ah, claro Pero espérate que entieras el locutorio Ahí hay lo que es un fantasma ¿Para Ángela? Aquí, no, vos, allá Vamos, Ángela Y demostrémosle A todos esos gallinas Que no hay problema Ni hay que tener susto Vamos, vamos, vamos Sí, quiere morir a gallina Vamos, la recalcón ¿Cachado cómo se mueve? ¡Gallina! Silencio, por favor Como le estaba diciendo La fonética de la palabra Es... ¡Ah! Volvió, señorita Romina Es que estaba un poco resfriada Está bien Tome asiento No, ahí no Siéntese con Matías Mendizaba ¿Con Matías? Pero, madame Si no está sentado conmigo Usted lo único que hace Es coquetear con él Tome el lugar de Isidora Hola, Romina Romina Preocúpese que Matías Aprenda francés Es cierto, don Ruperto Está transmitiendo Rigoberto Mordeste Soy Lucinda Tu primera corona Lucinda ¿Cómo olvidarte? Cuando el corazón llora Te dedica esta canción para ti Don Ruperto ¡Sálaga de mi radio! Rigoberto Si me haces el favor Nadie entra aquí Este estudio es... ¿Es tu voz, Charlie? Don Rigoberto Devuelvele la voz al Charlie Tú me la robaste Y ahora debes pagarlo Fuera de aquí ¿Qué vamos a hacer Con ese fantasma Metido en el estudio? Oye, pero yo pienso Que yo lo podría entrevistar Eso sería genial Para mi programa Ah, claro El fantasma le robó la voz Al Charlie Tú no querías ser famoso ¿Es cierto, Nico? Charlie, explícanos ¿Cómo es eso Que le robaste la voz A don Ruperto? ¡No, Ruperto! Oye, por favor Vengan a ver el rating Que tiene el Rigoberto ¿Qué? Mira, por favor Bueno, es que algo bueno Haga ese fantasma, ¿no? Oye, ¿y qué vamos a hacer ahora Si no podemos trabajar? No podemos hacer nada Es cierto Si no podemos trabajar Es inútil que estemos aquí Y si es inútil que estemos aquí ¿Por qué no nos vamos todos de paseo A ver a Max, a las hortencias? ¡Yo ya! ¡Vera Max! ¡No! No, no, pésimo, pésimo, pésimo Claro ¿Entonces ustedes no van, entonces? No, ¿cómo? ¿Y qué voy a ir a hacer yo allá? Yo tengo que hacerle una entrevista al fantasma Bueno, lo entrevisté a la vuelta por Nico ¡Sí, Nico! Vámonos, lo vamos a pasar súper bien Y aprovechéis de investigar De Max y todo así ¿Qué? Sí, vamos ¿Para qué no vamos a amarrar la vida? Tienen todos los trajes de baño Sí, sí, sí Entonces vamos a buscarlo Y nos vamos a la playa ¡Vamos, ya! Eva, 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 Eva ¿Qué le digo, don Tomás? Dile que su socia mayoritaria Y se fue de paseo con sus muchachos Bye ¿Qué? Pero Renato, mira Si lo hacemos solamente para ayudar a Samuel No Por ningún motivo Yo no me presto para engañar a mi compadre No Yo tampoco estoy muy convencida La historia de que Renato Sea la persona que nos puede ayudar en esto ¿Y quién nos va a ayudar entonces? ¿Le vamos a decir a Laurita? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te volviste loca? ¿Y entonces? A ver, ya pues ¿Entonces a quién? Ay Bueno, ya, que lo haga Renato No Yo ya dije mi última palabra Ay, ahora convencer a esto Ni por todo el oro del mundo haría una cosa así Renato Usted no lo haría Por el pago de la tercera cuota de su deuda con Samuel El pago de la tercera cuota de la deuda con Samuel Usted hace este trabajito Y yo pago la cuota Perdónenme, Max, pero ¿Le pasa algo? ¿Hace como dos días que no dice palabra? No, José María No pasa nada Gracias a Dios Me está echando la preocupación ya Oiga, un momento, mire ¿Usted no recuerda algo sobre el accidente donde murió el otro Maximiliano Osa? No, pues yo era muy guaynita Pero algo recuerdo, sí Fue un accidente, ¿no? Bueno, eso lo dijeron primero Hubo rumores ¿Qué rumores? Bueno, que un accidente no fue accidente Si hasta hubo un detenido ¿Pedro Rodríguez? Ay, sí que no me acuerdo el nombre Bueno, dicen, con el perdón suyo Dicen que ese hombre tuvo amores con la señorita Paula Adiante Hola Nacho Hola Hola Oye Vine a invitarte a la playa ¿A mí? Eh, no, gracias Nacho, mejor no Obvio por Nacho, no es que el Roca se puede enojar Oye, ¿y cómo yo no me enojé cuando ustedes dos llegaron encerrados acá el otro día? Maca, eso fue por una mala suerte ya Ah, sí, mala suerte para usted o para mí Oye, ¿qué les pasa a ustedes dos? Nada, que la Maca anda puro enrollándose nomás ¿Sabes qué, Nacho? Acepto tu invitación ¿Y tú, Samantha, vas a llevar eso a la playa? Obvio Me encanta ver la naturaleza, fíjate Especialmente los pajaritos enamorados ¿Se fueron todos a las hortencias? Sí La señorita Eva organizó un paseo con todos los chiquillos ¿Y cómo es eso de que un locutor fantasma se tomó el estudio? Se lo tomó y no lo quiere soltar, Calú Mira el rating Tenemos que contratar a ese tipo No es un tipo, Calú Es un fantasma ¿Un fantasma de verdad? Me voy a sentar ¿Sabes, Calú? Yo quería decirte algo Pero no sé si sea el momento No, no, dímelo ¿De qué se trata? Bueno, es que Voy a renunciar Para, Irán Ok ¿Por qué te arrancaste, Max? Quería estar solo No entiendo por qué te afectó tanto saberlo de tu bisabuelo Siento pena por él Pero, Max, esas personas ya no existen Todo se pasó hace mucho tiempo Eso es lo más triste, Paula ¿Sabes qué? Tú tienes que olvidarte de esa historia No puedo ¿Pero por qué, Max? Paula, aunque uno quiera No puedo olvidarse de su historia Max, esa historia no tiene nada que ver contigo Max Tú y tu bisabuelo son dos personas diferentes ¿O no, Max? Por supuesto que sí Somos muy diferentes Él nunca supo que lo mataron Yo sí Bueno, por lo menos te vas avanzando un poco Ven, vamos a caminar Sálvame No puedo continuar sola ¿Y por qué vas a renunciar, Ángela? Bueno, Carlos, es que... ¿El renacosco te volvió a acosar sexualmente? No, no, no Entonces Mira, resulta que mi abuelita está enferma ¿Tienes abuelita? Sí Tiene 127 años Está a punto de entrar al Guinness Y yo quiero que entre Y tengo que cuidar ¿Y no puedes cuidar a tu abuelita Y trabajar aquí en la radio? Es que... Es que no vive acá en Santiago Vive en Taltal ¿Taltal? ¿Tan lejos te vas a ir? Sí Porque ella me necesita, pues Pero, Ángela, tú estás acostumbrada a la ciudad A todo esto Sí, bueno, pero también me gusta el norte El desierto Las llamas Los indiesitos Todo eso ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está toda la gente? Sí, pero en un paseo ¿Qué? ¿Pero y con la autorización de quién? De la socias mayoritaria de esta radio, don Tomás ¡Te va, Félix! Tomás, ¿a dónde vas? Me voy al paseo, fíjate A ajustar cuentas con esa... Con esa... Con esa... Tomás, ¿qué hago con el locutor fantasma? No, que siga chondillendo nomás Tomás No, no tengo tiempo A partir de ahora Ay, pero... Tomás ¿Dónde vas tan apurado? A las Hortensias ¿A las Hortensias y a qué? A pelear con la Eva ¿A pelear? A pololear, diría yo ¿A pololear? Sí ¿Tú estás segura, Tosca? Sí ¡Ah, no! Tomás, yo también voy ¡Escuérame! Parece un circo esto Bueno, Carlum Fue un placer conocerte Adiós ¿Pero y a dónde vas tú, Ángela? El alo Ángela No, es que... Es que mi abuelita Es mucho más importante Que el alo Ángela Nos quieren confundir Nos pueden dividir Más nunca callar ¿Qué deseas, joven? Corbatitas, ¿tienes? ¿Corbatitas? Sí Ay, Rosarito Vienes a saludar a tu héroe Hola, Samuel Sí, es que estoy tan orgullosa de ti Samuel, no te imaginas cuánto Renato, hola Oh, Vicky ¿Cómo estás, Rosarito? Compadre Hágame un favor La camioneta se paró No sé qué le pasa ¿Por qué no me eché una manito? Claro, échale una manito Nosotros nos quedamos a cargo del margen Claro Ya Ya, acompáñame, Toño ¿Me ayudó a saber? Sí, a ver, camioneta Veamos cómo se le va a dar Cuiden el negocio, por favor Sí, sí No sé Ya Ya, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya A ver, no ¿Quién fue la idea? No, no, yo no ¿Qué pesado esto? Salguen las balas por Rosarito Sí, voy a tratar Pero es que no sé cómo Ni por dónde A ver, pase para acá A ver si yo aquí Ya, 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 ya 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 Mira lo que Escojo Kétchup Kétchup ¿Aquí está? ¿Qué? ¿Y por qué te estacionaste tan lejos? Bueno, es que no había otro lugar Pero si está lleno de estacionamiento ¿Dónde? No los vi, pues Bueno, ya, anda a prender el motor No, 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 déjame prender la mía No, no, si yo entiendo mucho esto No, no, si yo entiendo mucho esto Tú tenías un buis Que yo me acuerdo No, no, venga, acá Aquí no Es que realmente Es que falla Falla la otra ¡Ah! Me partió el milagro Ya la primera hoy Oye, eso es milagroso, Toño Sí, no, dos amores Bueno, vamos a ver el local entonces Sí, sí, vamos Vamos a ver el local Antes de que entre otro ladrón El de la otra vez Victoria, mira qué maravilla Se parece sangre Pero huele a Kétchup Ay, pero no importa Ay, bien, ay, bien Quítate, quítate Que me hagan ya No, 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 no ¿Alguna novedad? Sí, ¿alguna novedad? No ha echado nadie Ni a comprar una caluga No ¿Qué hay? Ya, por Martí Ya, dame un beso En el colegio, no Oye, ¿tú qué mirás? Corta la apesidora Ay, eres un pololo más fome ¿Y eso te pasa por chantajear, loco? Oye, yo me voy a ir a hablar con la Romina Porque tengo que estudiar con ella para la juega Oye, no, fíjate, no te doy permiso ¿Pero cómo que no me doy permiso? Si no, después la vas a echar a mí Me va a echar del colegio que no es tuyo Ay, buena tu chiva Ya, ándate Ay, una rabia Mina, estoy que suelto la prepa, te lo juro No, Isidora Ay ¿Qué te parece? ¿Se la hacemos sufrir un poquito? ¿Y qué pensás de hacer? Mira, tú le vas a mandar un anónimo a la Romina Ah, no, yo no quiero Oye, María José Tú tienes que hacer lo que yo te diga, ¿me entendiste? Porque si no, ya no eres más mi amiga Tú le vas a mandar un anónimo a la Romina Porque si se lo mando yo Pueden cachar que es mi letra Después se lo van a descubrir ¿Estos quiénes son? ¡Guay, guay! ¡Ambátamela! ¡Guay, guay! Se va solo ¿Cómo le va, señorita? ¿Usted sí? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Don José María, encantada ¿Cómo está usted? Oiga, preciosa su casa, caballero Gracias Hola, buenos días ¿Bajaron todos? Sí, ¿eh? Parece que venimos por una semana Gracias Eh, don José María ¿Y usted no me saluda? No, es que eres mudito No se preocupe por nada Porque somos todos amigos de Max Y venimos a verlo ¿Dónde está él? Eh, bueno, anda para allá Para el lado del océano pacífico Quiero decir, para la playa, ¿no? ¡Ah! ¡Ay! Chicos, ¿por qué no nos ponemos la tanga? ¿Nos vamos a meter al agua? ¡Eh! Vamos a ocupar la casa un ratito Para cambiarnos todos, ¿no? No se preocupe por nada Que son todos muchachos De muy buena familia De buena educación No va a pasar nada ¿Y dónde salió tanta gente aquí, gallo? Hola, Max Mira La radio para alegrarte. Oye, este lugar es maravilloso. Oye, oye, pero ¿a quién dejaron en la radio? Pregúntale al Charlie. ¿Qué le pasa? Lo que pasa es que el locutor fantasma le robó la voz. ¿Qué es? ¿Qué es? Y este lugar es maravilloso. Y se hace que no aprovecha para que no van y se ponen traje de baño. Vamos, vamos. ¡Vale, vale! ¡Ánimo! ¡Arriba ese ánimo! Hola, Nico. Hola. Este lugar es maravilloso. ¡Vamos, turista! ¿Qué significa esto? ¡Eva Félix! No lo crees. Toma. No, 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 no. ¿Cómo se te ocurre traer toda mi gente de paseo aquí a la playa, sin mi autorización, te volviste loca? No es tu gente, Maylón. Es mi gente, ¿ok? En el siglo XVIII corrían rumores por toda la corte y circulaban también de boca en boca, de mano en mano de que realmente iban a ser el pensamiento del pueblo. ¿Qué? Conozco tu secreto, Lomina. ¿Tú sabes quién es pasante en mi cuaderno? No, no, yo no sé quién lo puso. Todo el pueblo. ¿Romina Gaete? Sí, madame. ¿Qué tiene ahí? Nada, madame. Tome apunte como sus compañeros. Y no se distraiga. Sí. Bien. Ahora, ¿quién puede hacerme un respeto con lo que yo acabo de decir? Gracias, Calú. No puedo creer que te vales, Ángela. Y yo tampoco, fíjate. Así en la vida. Unas se van, otras se quedan. Ya. Te voy a dejar al terminal de bus. No. ¿Por qué no? Porque Victoria me lleva, ¿verdad? No, no. No, no, yo no puedo, no. ¿Cómo que no puedes? Tengo, tengo que ayudarle a la Rosarita en una cosa. Ángela, yo no tengo ningún problema. Yo te llevo. Qué amorosa. Bueno, Ángela, chao, yo me voy. Cuando llegues a tal, tal, me llamas, ¿ya? Chao. Gracias, amiga. ¿Te vas a despedir de ahí? No, no sé, sí, me despedí ya. Bueno, ¿nos vamos ya? Deseo una lata de jurel tipo centolla. ¿Jurel tipo centolla? Rosarito. Existe, ¿ah? ¿En qué puedo servirla? Un tarrito de quema se me olvidó llevar, Samuel. Se lo traigo al tío. Un asalto. No, 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 no. Un asalto. Baja el palo, te vuelo la cabeza. No, 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 no. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sobre el palo. ¿Qué le hace caso? Sobre el palo de nuevo. ¡Ah, dale esa vuelta! Sí, pero ¿cómo le disparo? ¡Le disparo! ¡Uy, uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, ah, ah! ¡Sangre! ¡Y sangre! ¡Tú, abuel, vive! ¡Sangre! ¡Lo tató! ¡¡Ah, no, no! ¡Ah! It's a kind of magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. Ay, quiero decirte Charlie, que te querés casar conmigo, eso dijiste. Ay, yo te escuché, te lo vi en los ojos, Charlie, te lo vi. Eh, eh, Macarena, ¿tú le dijiste al Roca que ibas a venir a la playa con... ¿Por el Nacho? No. Pero en todo caso no estás por si con nada mal o Samantha. Sí, pero igual yo creo que debiste de la visada. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y cómo es el Maíz Oca que se tiene encerrado contigo en el departamento? Hola. Hola. ¿Puedes hablar un poquito conmigo? Que, espera, te tengo que contar una cosa porque el memo... ¿Qué pasa con el memo? No, no. Bonito este lugar, ¿ah? Sí. Bueno, ¿y aquí fue donde pasó todo? Claro. Aquí fue donde ese pariente tuyo mató a mi bisabuelo. Parece que a ti te afectó mucho cuando supiste. Oye, ese no es asunto tuyo, ¿ya? Está bien, está bien. Disculpa. Hola. Hola. Hola, por fin, los encuentro. Oye, ¿dónde se metió? Tomás Barcelona y la Eva Félix. ¿Dónde, dónde? ¿Tú crees que muera, Rosarito? No, ojalá que no, pues, Samuel. Mira, la Victoria se lo llevó de inmediato al hospital. No, yo creo que está muerto, don Samuel. Pero si tenía tanta sangre y chorreaba la sangre, pues, ¡oh! Y yo lo quería, disparaba. ¿Tú te das cuenta ahora lo peligrosa que es tu escopeta, no, Samuel? ¿Qué vamos a hacer, don Samuel? Por Dios, qué vamos a hacer, Diosito Santo, por los clavos de Cristo. Qué vamos a hacer. Me duele aquí el entrecó. ¿Te crees muy chistoso, Matías? ¿Chistoso? ¿De qué me estás hablando? Tú me mandaste este anónimo, ¿cierto? Conozco tu secreto, Romina. Pero por supuesto que no, ¿cómo te iba a mandar yo una cosa así? ¿No fuiste tú? Pero claro que no, po. Pucha, entonces a alguien le contaste que yo tengo el maxito, po. No, si yo no le he contado a nadie. Bueno, parece que alguien ya lo sabe, po. No, si nadie lo sabe, por Romina sí tiene que haber sido una broma, mal gusto. No estoy tan segura, Matías. Oye, pero... ¡Epa, epa, epa, epa! ¿Qué pasa? ¿Me quiere dar un besito? Eh, yo me tengo que ir porque tengo que ir al dentista ya. Chao. ¿Tú escribiste esto? ¿Tú le mandaste tan anónimo a Romina, sí o no? ¿Y esto? Oye, tú te volviste loco. ¿No te das cuenta que no es mi letra? Tan perno que eres, Matías. Bueno, cuídate y me llamas de vez en cuando. Sí. ¿Cuando vengas a Santiago me vienes a ver? Sí, sí. Tu puesto de secretaria te va a estar esperando y el programa también. ¿Sabes? Vuelve con Ángel. Si puede ser. No, 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 no puedes perder a ese hombre. Súbete al bus. Ándate tú. No, voy a esperar que te subas al bus. Ay, pues seas dramática, ándate. No, voy a esperar. Ya, ya. Chao. Chao. No, no puedo dejar que se vaya. Mmm, así que ahí estaban escondidos los tortolitos. Oye, mira, una gata. Qué linda. Te la regalo. No, en realidad yo mejor creo que deberías dársela a la María José. ¡Ah, no! Cuidado, cuidado, cuidado. Ya, ya, ya. Ya dame la mano. No, no, no. Pero, ya ven. No creo que te pase nada. No, pero Nacho, nada. Shhh. ¡Ay! ¡Que me caigo! Señora Ivana. No. No. Ustedes, niñitos, sigan en el hospital nomás. Si yo... Yo ando buscando a la Eva. ¿La han visto? No. No, no. Sigan nomás, sigan nomás. Yo no interrumpí nada. Perdóname. Gártela, Samantha. Parece que nos vio. Es el bus de la Ángela. Es el bus de la Ángela. ¿Cómo? La Ángela haciendo dedo. En boca de Dios. Nunca he sabido si me escucha o no. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? A poner presión. Presionamos. Gracias. ¡Calmón! Ángela, ¿no te fuiste? No, 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 no. No, no. Please, Tomás, no. Pucha, ¿por qué me tratas así? ¿Por qué tendría que tratarte de otra manera si ya no existe nada entre nosotros dos? Dale, que dale, que dale, 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 dale con el ladrón invisible. Yes, incluso ayer me llamó porque le... No, no. ¿Cómo? That's impossible. Why, why? Porque él ni siquiera te conoce. It's true. Incluso no estoy tan segura si era él o no. ¿Cómo te vas a enamorar de una persona que ni siquiera conoces? Lo que pasa es que el hombre invisible parece ser un hombre sensacional. ¿Pero qué tiene él que no tenga yo? Bueno, rapidez mental. Prestancia. Se está pesando. Te odio, Eva Félix. No, 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 no. Yo sé que tú me quieres, nena. Reconócelo. I want to be alone. Te odio. Un acantilado. Esta es mi oportunidad para deshacerme de ti para siempre, Eva Félix. La película. ¿Qué te odia hacer? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, 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 no. No, no. No, no. ¡Aprende el pecho! ¡Charlie, ¿dónde estás? ¡Charlie! ¡Cálmate! ¡Qué triste, Max! ¡Va! Me pareció oír un grito. ¿Me vas a explicar por qué te bajaste del bus? Bueno, es que... me vino como un mareo. ¿Un mareo? ¿Por qué? No sé, Calvón. Todo empezó a darme vueltas y vueltas y vueltas. Y me tuve que bajar. ¿No estarás esperando, vamos? ¡Apárala, por favor! No, no, no. Si es broma. Yo sé que tú eres fiel a Próspero. Sí, Próspero, Próspero. Que más descanso. ¿Y tú por qué me seguiste? No puedo dejar que te vaya. Tú eres imprescindible para la radio. Mira tú. ¿Y el chaco con mi abuelita? También pensé en eso. ¿Cómo? Te voy a aumentar el sueldo. ¿Y eso qué tiene que ver? Que así no tienes que ir a caltar. Te traes tu abuelita, Santiago. Y la cuidas acá. ¿Ya? ¡Ya, hijela! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye! ¿Y ustedes encontraron las torcitas que me van buscando? Ay, ¿para qué preguntas si lo has visto todo el rato con tus larga vistas? ¡Vámonos! ¡Sáquen, marga! que traje un regalo a Samantha. ¡Saquémonos una foto como recuerdo de este maravilloso día! ¡No, yo voy a sacar un recuerdo de este maravilloso día con mi máquina, que es mejor que la tuya! ¡Son mis recuerdos! ¡Fotogrupar! ¡Fotogrupar! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Parece! ¡Feliz! 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 ¡Ya, por él! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, un poco, salvo! ¡Vamos, hasta la pola! Oye, ¿verdad? Y el Nicolás tampoco está. ¡No, pues! Don Pedro... Rodríguez. ¿Rodríguez? Sí, Pedro Rodríguez. Es la segunda persona que me pregunta sobre ese hombre ya. No lo puedo creer. ¿Y quién más le ha preguntado? Don Max, ¿cómo? ¡Ah! Bueno, sí, claro, él. Lo que pasa es que... ese tipo mató a su bisabuelo, pues. Sí, pues, así dicen. ¿Pero no era que al principio todos habían pensado que eso fue un accidente? No, pero eso fue al principio, pero después culparon al tal Pedro. Ah. ¿Y usted no sabe por qué al final le echaron la culpa a él de eso? ¿Por qué le echaron la culpa a él de eso? Mire, bueno, algo he oído, pero... Don María. ¡Ah, Don Max! Don María, ¿ha visto la pola? No, Don Max, no ha venido por acá. ¿Cómo? ¿Y no estaba contigo en la playa? Sí, pero desapareció. ¿Cómo le desapareció? ¿Y si no está acá y no está en la playa, ¿dónde puede estar? En el bosque a lo mejor, pues. Ah. ¿Sabes? Yo voy a ayudar a Max a buscarla. Que ya no le haya pasado algo. Permiso. Queridos auditores, en este momento Maximiliano Osses está sacando la camisa para mostrarte. Encontrarnos su cicatriz. ¿Cómo es? No hay nada. ¿Y qué cicatriz? Es serio. A ver. Si yo la vi, la tenía aquí. ¡Córtica! Sí, pero yo la vi. ¿Quieres ver una cicatriz? Yo tengo una cicatriz. No tengo ninguna cicatriz. No hay cicatriz. No hay cicatriz. Max, no tenía esa cicatriz. Ahora sí la tiene. Ay, no. Bien, Max. ¿Quién eres? ¿Qué pasa contigo? Romina. Diego. Tengo algo que decirles. Ya, ¿pero qué, papá? Soy. Es. Su padre es. Ya, wey. Soy. Es que, pues, papá. Soy un asesino. ¿Qué? Maté a un hombre. Papito, ¿de qué está hablando usted? Don Samuel. Don Samuel. Llamé a cuatro hospitales, algunos consultores, algunas postas y no hay ningún herido a bala por escopeta. Ah. Papá, ¿me va a decir que usted mató a alguien con la escopeta? Es que entró un ladrón. Don Samuel lo supo qué hacer, no le hizo caso y sacatacatá. ¿Otro ladrón? No se preocupen. Sé perfectamente lo que tengo que hacer. Papá, papá, ¿qué va a hacer? Papá, papá. Papá, tipo patrón. Cuidado, papá. Cuidado, papá. Cuidado. ¿Qué va a hacer? No, no, no. ¿Qué va a hacer? Aló, sí, te escucho. Vengo a entregarme. ¿Qué? Maté a un hombre. Aquí está el arma homicida. ¡Hola! 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 Oye, ¿no me escuchaste? Te estaba llamando. ¿Qué te pasa? Nada, Nico. ¿Pero cómo? Mira cómo estás. Y algo. ¿Qué cosa? Cuando Max sacó a Jocelyn del agua, él tenía esa. ¿Esa qué? ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien? Sí, sí, sí. ¿Por qué te fuiste a la playa sin avisarme? Dile. Dile lo que viste. Dice que algo vio. ¿Qué viste? Nada, yo solo quería venir a pasear por el bosque. Déjeme tranquilo, por favor. ¡Hola! ¡Ve, paté de hígado, quien quiere! ¡Yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Está súper rico que esto! ¡Yo no! Ya, eh, queso. ¡Queso! ¡Yo! ¡No! ¡Queso jamón! ¡Queso jamón! ¡No, ya, ya! ¡Borda! ¿Vegetariano quieres tú? No. Yo quiero una manzana verde y una manzana verde. O sea, dos. ¡Ah, dos! ¡Ah, dos! Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. ¿Qué estás haciendo aquí? Ay, fíjate que paseando, oye. Pero, ¿y tú te metiste al mar así con ropa y todo? No. ¿Quieres que te preste un traje de baño, linda? No, linda, gracias. No, me metí al mar como un estúpido. Me caí. Me caí. Me caí. ¿Dónde vas? Sí. La playa me da alergia. Hola. ¿Has hablado todo el camino? ¿Qué te pasa? Max, no me toques. Estoy muy molesta contigo. ¿Por qué? Por lo mismo de siempre, Max. Tú me estás mintiendo. Yo estoy cansada de tragarme tus explicaciones a media. A ver, ¿y qué te mentí ahora? No, no. ¿Sabes qué? No quiero volver al mismo jueguito de siempre. Hay cosas muy extrañas en ti que yo no entiendo, Max. Bueno, pero ¿qué puedo hacer yo para arreglar eso? Ay, no sé. Tú sabrás. Hola. 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 Lo único que quiero es casarme. Tú me estás ocultando algo, Max. Y eso no se hace. Tú deberías confiar en mí. Sí, mi amor. Yo confío. ¿Pero qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Sabes una cosa? Yo creo que sería mejor que no nos casaran. A continuación, algunas escenas del próximo capítulo de Tic Tac. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? El Roca está furioso. ¡Oh, oh! Sí, pero no te preocupes. Yo le digo, yo te invité. ¡Uy! Esa debe ser la comida china que les encargué, cabrón. ¡Qué rico! ¡Uf! Caliente aguantar, eh. Roca. Roca. Papito, pero no se preocupe porque nosotros no vinimos a sacarte. ¡Un momentito! ¡Un momentito! Aquí nadie vino a sacar a nadie. Y usted, señora, va a ver. ¡Va a ver! ¡Va a ver! ¡Oiga! ¿Pero cómo? ¿Cómo la va a meter pa' dentro? No, no. Ladrón invisible. Please. No, no, no. No, no corte. Please. No. ¡Oh! Ladrón invisible. Me encantas. Puedo darme cuenta que tú eres como yo. Sí, soy como tú. Y supongo que tú también volviste aquí a la tierra a resolver un asunto pendiente, ¿no? Bueno. Sí, es cierto. Yo no alcancé a hacer mi último programa. Sufrí un accidente. ¿Qué cosa? Tienes el mismo gusto que la Eva. A ella le encanta ese color de ruch. ¿A la Eva le gusta ese ruch? ¡Qué interesante! ¿Quieres que cuente tu secreto, Romina? ¿Un anónimo? ¿Te vas a comer la llave de la maca? Roca por ti sería capaz de cualquier cosa. Mayo 1925, me dijo. Sí, exactamente. ¿Y el nombre? A ver, el acusado era Pedro Rodríguez Rosales y la víctima, Maximiliano Osa Marrizo. 1925. Sí. Harto tiempo en todo caso. Sí. ¿Te piensa casar con un rato? No sé. Este me encanta. ¡Precioso! ¡Iris! ¡Vestida de novia! ¿Qué vas a hacer, Tomás? ¡Dile adiós a tu rosa! ¡No! 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 Prefiero que me mates a mí antes que a la rosa. Tan importante es para ti el ladrón invisible. No sabes cuánto. No sabes cuánto.